Muy buenas tardes y bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy vamos a hablar de un cómic que me llegó la semana pasada. Fue en este fin de semana. Es el anuario número uno de la MacDivision del Sorprendente Hombre Araña, en la cual por primera vez se conocen Spider-Man y Sanchi. Y vamos a hablar un poco sobre la editorial MacDivision. Este MacDivision obtuvo los derechos de Marvel en 1973, cuando la prensa los dejó al aire en México. Lamentablemente tuvo muchos problemas en escasez de papel y en cuestión de publicarlos cada quincena, pues muchos comentan que llegaba cada tres semanas a sus puestos de periódicos o llegaban cada mes. MacDivision también publicó números hechos en México en la serie Arañita Superhistorias, si se puede acercar un poco a la cámara. Esta serie fue publicada en un formato muy pequeño, supuestamente era para que los niños aprendieran a leer más fácilmente, pero no tuvo mucho éxito, por lo cual son algo raros de encontrar. Y bueno, vamos a hablar sobre Sanchi. Sir Saxe Rommel fue un escritor que escribió las historias de Fu Manchu. Fu Manchu, como conocerán algunos, y si no lo conocen, es un supervillano asiático que quería destruir la vida occidental y la cual en ese entonces representaba el Reino Unido. Marvel en 1974, con la co-creación de Jim Sterling, creador de Thanos, creó a Sanchi. Actualmente este personaje va a tener su película en este verano y bueno, es el hijo de Fu Manchu. Y sucede lo mismo en el caso como de Batman Inicia, en la cual Razal Bull quería que Bruno Díaz se convirtiera en el nuevo sucesor y en lo cual sucede lo mismo que Fu Manchu con Sanchi. Sanchi, su prueba de fuego es matar al archienemigo de su padre, que es Sir Danis O'Neill, un agente británico que ya estaba viejo y ya estaba preparado para el ataque de su hijo. Lamentablemente, él le comenta que su papá es un supervillano y Fu Manchu le admite todo, por lo cual Sanchi le declara una guerra a su imperio criminal. Por lo cual se va a Nueva York y le sucede lo mismo que a la Bruja Escarlata y a Wicksilver, que tiene que buscar a los Vengadores para que lo puedan apoyar contra su padre. En estos momentos vamos a mostrarles un poco el cómic. Lo voy a abrir. También les quería mostrar que costaba 5 pesos, para esa época la prensa tenía un precio de 1.50. Antes, en los años 50, era de 50 centavos a 80. Luego pasó un peso y luego pasó a un peso con 20 centavos. MacDivision publicó esta historieta en un precio de 5 pesos y bueno, esta es la moneda con la que se compraba. Actualmente se pueden encontrar en los tianguis, es una moneda común. Y bueno, vamos a iniciar. Tenemos una publicidad del planeta de los simios y como pueden ver, es muy interesante pues era una edición quincenal a todo color y esto representó muchas ventas para este editorial. Aquí tenemos un panel dibujado por Rosandro y si le podemos dar la vuelta, esta aventura trata de que Fu Manchu manda unos matones que son aliados de Sanchi a combatir al hombre araña. Ocupan técnicas de combate, lunchakus, shurikens y muchas cosas, pero no son rivales para el hombre araña. Aquí vemos que este lacayo le dice al hombre araña que necesitan ayuda, pero lamentablemente Fu Manchu los mata electrocutándolos y el hombre araña está temeroso de quién pudo haber sido el monstruo que lo hizo. Y también vemos a Fu Manchu. Actualmente en las películas de Marvel va a ser el mandarín quien protagonizará ser el padre de Sanchi por esto debido a que Marvel perdió los derechos en 1983 y hay problemas legales en los derechos. Con Sanchi lo que sucede es que unos matones matan a un agente británico a golpes y cuando llega tarde este héroe lo lleva a su casa y muere. Y supuestamente son lacayos del hombre araña. Termina este primer panel en la cual el agente británico muere y llegamos al capítulo 2 en la cual Sanchi busca venganza y Fu Manchu ya sabía que estos dos superhéroes iban a pelear por lo cual piensa que el hombre araña va a matar a su hijo. Por lo cual reúne a los dos héroes a una central eléctrica para que se maten entre ellos mismos. A continuación vemos algo interesante pues Sanchi en sus pensamientos analiza las técnicas de combate del hombre araña como los chistes para diferenciarse o distraer al enemigo y el hombre araña también se da cuenta que Sanchi aunque es un hombre común es un experto karateka por lo cual estos dos como que están a la par y también llegan varios agentes de Fu Manchu a vigilar lo que sucede. También Sanchi se impresiona que el hombre araña aunque tenga su fuerza arácnida y no tenga especialidad en Kung Fu tenga su red por lo cual pues está impresionado con este héroe americano. También pues es muy interesante porque el hombre araña se da cuenta que Sanchi no es malvado por lo cual se detiene un momento y Sanchi está temeroso por lo cual prepara una patada final. Al final de este segundo capítulo si lo podremos decir el hombre araña se queda quieto y Sanchi se queda como que preguntándose por qué se va a detener y unos segundos antes detiene su patada. Por lo cual en el capítulo 3 hay un agente de Fu Manchu que quiera asesinar a un agente británico y él está agradecido con ellos pues le iban a dar un aviso a Sanchi sobre su padre. Es muy interesante un poco la historia de Fu Manchu pues fue creado en 1913 como ya lo había mencionado y bueno en estos paneles vemos que todavía Marvel en sus inicios ocupaba al dibujante Rosandro y tenemos muy buenos paneles que la base fueron el señor John Romita Señor y tenemos una batalla encarnizada contra los lacayos de Fu Manchu tenemos un panel de Fu Manchu y bueno casi al final de esta aventura el villano se da cuenta que su hijo y el hombre araña lo están persiguiendo por lo cual se va en un elevador y oh sorpresa lamentablemente desapareció y si podemos acercar un poco el panel en ese tiempo el hombre araña tenía problemas legales en el sentido de que lo culpaban de la muerte del capitán George Stacy del empresario Norman Osborn alias Duende Verde y de la muerte de Gwen Stacy también él dice oh pero Fu Manchu existe esto es una referencia a los libros de 1913 y hasta Sanchi le dice le dice John existiría si él no fuera mi padre por lo cual la segunda aventura es una aventura de John Romita Señor cuando los vengadores quieren reclutar al hombre araña en esta aventura pues los vengadores en una junta ultra secreta como la Liga de la Justicia están decidiendo si deben meter al hombre araña porque Iron Manitor los principales héroes y fundadores de este grupo no pueden tener tanto tiempo y Ojo de Halcón está a favor de esta unión pues él también era prófugo de la justicia y vemos que muchos héroes lo andan buscando que son los vengadores y Thor lo encuentra primero diciéndole oye sabes que necesitamos que te unas a los vengadores y el hombre araña está temeroso pues él es un héroe solitario además es buscado por la justicia también vemos problemas cotidianos del hombre araña como Marvel revolucionó esto en la cual la tía Mel le pide que vaya por unas medicinas y lamentablemente aquí pues Magdivision recortó dos hojas por lo cual pues sí fue un problema como pudieron observar hay un panel mucho que me gusta de John Romita y también vemos como el hombre araña se pelea con los vengadores pensando que era su prueba de fuego y como ojo de halcón se enoja con el héroe después de tanta pelea los vengadores se ponen de acuerdo cuál va a ser su prueba y extraer a la increíble Mole en ese tiempo era Hulk así se le conocía en México no me culpan así eran las traducciones también vemos que el hombre araña se cansa de buscar al hombre esmeralda por lo cual va al Daily Google o el Clarín a tomar agua y después de esto se encuentra al hombre esmeralda como lo podemos observar y si se dan cuenta o si se dieron cuenta al principio en la página 2 dice página 4 también fue uno de los problemas de Mac Division no contaban muy bien las páginas y era algo confuso y raro aquí se da cuenta Peter Parker que el doctor Robert Bruce Banner es Hulk y él sí se da cuenta que es el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde y está temeroso pues piensa que los Vengadores lo van a culpar o algo así el doctor Bruce Banner regresa como Hulk y el hombre araña pues viendo que tiene muy poca fuerza lo quiere capturar pero le tiene compasión y lo deja irse pues piensa que él es como un animal en este caso y los Vengadores se quedan sorprendidos pues piensan que es un cobarde el hombre araña o por qué no lo hizo y al final pues se quedan sorprendidos si se puede acercar un poco a la cámara tenemos un panel en la cual Peter se arrepiente de haber dejado Libra Hulk pero fue lo correcto pues en ese entonces era buscado por la justicia tenemos una publicidad del fantasma que es un héroe de 1945 y para finalizar tenemos una publicidad de Félix el Gato y creo que con eso acabaríamos el video del día de hoy próximamente hablaremos sobre los números de arañitas superhistorias y otros números más espero se puedan suscribir darle like al video y darle a la campanita para que puedan ser los primeros en ver estos videos de nuestra colección de la campanita